Bueno, importante información de nuestra periodista Karen Vargas. Cambiamos totalmente de información, le contamos que el Tribunal Supremo Electoral ha lanzado la convocatoria oficial para el referéndum por cartas y estatutos orgánicos que se va a realizar el próximo año. Hasta el momento existen 22 solicitudes en todo el país. Dentro de la planificación electoral para la gestión 2017, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer la fecha para la realización de la consulta por estatutos y cartas orgánicas. Es reafirmar la decisión del órgano electoral de convocar al próximo estatuto aprobatorio de cartas orgánicas y estatutos autonómicos, próximo referéndum de cartas orgánicas y estatutos autonómicos para el día 9 de julio del 2017. Será el tercer referéndum, después del que se reeleció en septiembre del 2015 y el que acaba de tener lugar el 20 de noviembre de este año. Y esperamos que la mayor cantidad posible de entidades territoriales autónomas puedan participar en esa consulta. Hasta el momento ya hay 22 solicitudes. El plazo es hasta el mes de marzo. Tienen esta gran oportunidad de presentar sus requisitos hasta el 30 de marzo para que puedan entrar en la convocatoria para la realización de este referéndum muy importante que va a ser el 9 de junio. Entonces pedimos a las autoridades municipales, tanto del Ejecutivo, Legislativo, que nosotros estamos prestos como órgano electoral. Simplemente tienen que solicitar al Tribunal Supremo Electoral hacer una solicitud formal de la convocatoria, presentar su propuesta de pregunta y solicitar la elaboración del presupuesto. En Santa Cruz hay 53 municipios que se encuentran elaborando sus cartas orgánicas.